Música 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 A pasarla con su cuerpo Un niño que va a estar loca Miren como habría la voz Un niño que va a estar ahí Miren como ser Un niño que se sube al par Miren que ya se destruyó Un niño que se buscó Miren que ya se despidió ¡Eh! Así fue el amor Y se lo mandó el peor ¡Claro, padre! ¡Hey! Queremos dos manos arriba ¡Mano arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡A ver, compañeros! ¡Como que eso es un toño ¡Gracias! ¡Siempre ganamos Esta bonita noche! Esto es pura mentira ¡Venga, mi primo! ¡Vamos regalos, venga, regalos! ¡Quién, dijo yo! ¿Quién es el primero con la mano arriba? Este es el regalo oficial de la mentira corteña Y en la de todo momento me encuentro, compadre Y ella es de mi y yo y Salom Y el matrimonio, matrimonio Oiga, a lo que me piensan y coigan, compadre A ver, mano arriba, mano arriba Mano arriba para el regalito Arriba, arriba 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba A la una A la dos A la tres A la una Queremos a toda la gente brincando, compadre Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Y brincando Y brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Arriba, arriba Arriba 1,2,3 Ay, como es, aquí van a tocar los dos hermanos. Vamos a tocar los hermanos. Sí, tú lo tienes que cuidar. Vamos a tocar los hermanos. Yo también te quiero sacar los hermanos. A ver, dice. Una, dos. Bien, hermanos. Sí, está gritando con ustedes. Ay, hermano. Comencemos Comencemos Arriba 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 Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos sabrosos y sabrosos, Y continuamos con otro rap, maquitos 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 sabrosos, ¡Eso es el marido! ¡Para la cita de Chicago! ¡El grito de bebé! ¡Aquí es el marido! ¡Vendamos, compadre! ¡A la vida no ven esta noche! ¡Y la familia se ríe, que damos bien, benditos! ¡Seguro! ¡Oye! ¡Uno se a la guía, compadre! ¡Va! ¡La fuente de Tamaulipa, mi primo! ¡Eso! ¡Cándese de rocándese, baile de Tamaulipa! ¡Para el rancho nuevo, Tamaulipa! ¡Fascón yba! ¡Gracias! ¡Fascón yba! ¡Fascón yba! ¡Fascón yb bouz! ¡Fascón yba! ¡Fascón ybb faculty! ¡Fascón ybibu! ¡Fascón ybibu! oye mamá